¿Qué pasa si el personal motorizado escucha disparos? Durante esta persecución, los hoy detenidos y uno abatido empiezan a realizar disparos contra los funcionarios policiales. Viendo esta situación y haciendo el uso legítimo de la fuerza, realizan disparos, posterior de lo cual los hoy detenidos y abatidos ingresan a un domicilio donde se pudo detener a uno y el otro ya se encontraba sin vida. Al intentar escapar de la persecución policial, los criminales y delincuentes empiezan a hacer los disparos para tratar de orden a la Policía Nacional. El detenido se encuentra en condiciones estables, está por el momento aislado por su integridad. El detenido se encuentra en la Policía Nacional. El detenido se encuentra en la Policía Nacional.